La reina Leticia se ha visto obligada a realizar un cambio de última hora en los actos oficiales que tenía programados en su agenda a causa de la dana. Las consecuencias de la dana en nuestro país están causando muchos estragos. Los fallecidos llegan casi al centenar, aunque sigue habiendo muchos desaparecidos. La noche del pasado martes los reyes de España enviaron un comunicado a consecuencia de ello, algo que en la mañana de este miércoles han vuelto a realizar tras las devastadoras consecuencias del temporal. Ahora la reina Leticia, 52 años, se ha visto obligada a realizar un cambio de última hora en los actos oficiales que tenía previstos en su agenda real. Los monarcas españoles suelen pronunciarse en sus redes sociales cuando se tratan de catástrofes del calibre que estamos viviendo en nuestro país. Son varias las comunidades autónomas que han sufrido los azotes de este temporal, aunque sin duda las imágenes más impactantes son las que se han vivido en algunas localidades valencianas y en Letur, municipio de Albacete, lugares donde acumulan la mayor parte de los damnificados, cambio de última hora en la agenda de la reina Leticia con motivo de la dana. La madre de la princesa Leonor el próximo jueves 31 de octubre tenía previsto acudir a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición en Madrid, un acto que continúa estando presente en su agenda oficial en estos momentos aunque no va a acudir porque se ha cancelado. La propia agencia ha sido la encargada de comunicar que el evento ha sido cancelado a causa de la dana. Con motivo de los tres días de luto oficial declarados por el gobierno de España se suspende la agenda pública. De la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición y todos los actos públicos programados, escriben en sus redes sociales para explicar las razones de la cancelación. Por el momento es la única información que han ofrecido, lamentando profundamente todo lo ocurrido en nuestro país y sus devastadoras consecuencias. Sin embargo, no han indicado la fecha en que volverá a celebrarse, por lo que habrá que esperar a que la situación se normalice y pueda continuar con su actividad normal, tanto por parte de la agencia como por parte de la madre de la infanta Sofía, los comunicados de los reyes Felipe y Leticia por la dana. La preocupación de los monarcas españoles en este tipo de situaciones suele conllevar alguna acción por su parte. Por ello, han querido lanzar diferentes comunicados para dejar claro el dolor que sienten por todos los afectados a consecuencia de este temporal. De hecho, hasta la prensa internacional ha querido hacerse eco de este asunto debido a las palabras que Felipe ha pronunciado en la mañana de este miércoles en las Islas Canarias. Ya el pasado martes por la noche cuando comenzaron a confirmarse algunos fallecidos quisieron tener unas palabras para todos los afectados. Seguimos con mucha preocupación las devastadoras consecuencias de la dana en la comunidad valenciana, Castilla-La Mancha, Murcia, Andalucía y otros puntos de España. Nuestro más ferviente deseo de que los desaparecidos sean localizados con vida y rescatados cuanto antes, y nuestra solidaridad con los miles de afectados, escribían. Por otra parte, también quisieron tener un detalle con todos los trabajadores, y personas anónimas que están poniendo en riesgo sus vidas para poder ayudar a otros con las labores de salvación y búsqueda de personas. Gracias a todos los servicios de emergencias, bomberos, policías locales, Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Guardia Civil por la encomiable labor que están realizando en condiciones tan difíciles, concluía su escrito. Hasta ese momento no había que lamentar víctimas mortales, al menos confirmadas por las autoridades. Por ello, en el momento en que en la mañana de este miércoles han comenzado a aseverarse los peores presagios, han querido emitir unas condolencias. Desolados ante las últimas noticias sobre la dana. Nuestro más sentido pésame a los familiares, y allegados de los más de 50 fallecidos. Fuerza, ánimo y todo el apoyo para todos los afectados, escribían. Nuevamente querían acordarse en su mensaje de todos aquellos que se están dejando la piel en ayudar a los demás. Nuestro mensaje más cercano y reconocimiento a las autoridades locales, y autonómicas y a todos los servicios de emergencias, Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por el trabajo titánico que llevan realizando desde el primer momento, zanjaban. De este modo, eran consciente de la desolación que se está viviendo en ciertas partes de nuestro país, donde los fallecidos van aumentando con el paso de las horas.